Se va a proceder a continuación a la premiación de los participantes participantes clasificados. Tatsy Cakes, de la institución educativa Juana Alarco de Danmer. Gipster, Nuestra Señora del Carmen. Empresa Mantarraya, también de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Rizac, de la institución educativa La Reparación. Escapate, de la institución educativa La Reparación. Caps, de también la institución educativa La Reparación. Jair Lai, de la institución educativa Juana Alarco de Danmer. Garruflas, de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Y Carti, de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Muy bien, estas son las empresas clasificadas. A continuación, señoras y señores, se va a la Premier, a los cuatro primeros puestos. Cuarto puesto, con un promedio de 16.86. La institución educativa La Reparación, con su empresa Rizac. Invitamos, para que procedan a la premiación, la premiación a cargo del doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, acompañado por la señora Sandra Araujo Urrunaga, coordinadora del concurso, para quitarse el sombrero. Los premios correspondientes para el cuarto lugar, el diploma, trofeo, vales en Chile, media beca para estudiar música en la Academia Tempo. Muy bien, fuerte el aplauso para la institución educativa La Reparación. Tercer puesto, con un promedio de 17.35. Corresponde a la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, con la empresa Celcillo. Los premios que reciben son diploma, trofeo, vales de Crep Manía, y media beca para estudiar música en la Academia Tempo. Muy bien, felicitaciones. El segundo puesto tiene un promedio de 17.43. Corresponde a la institución educativa La Reparación, con su empresa Caps. El premio que reciben es diploma, trofeo, entradas dobles en el Mirabus, una beca para estudiar música en la Academia Tempo, además de mil nuevos soles. ¡Felicitaciones! Señoras y señores, se va a proceder a la premiación del primer puesto, que obtuvo un promedio de 17.89 puntos. Corresponde a la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, con su empresa Manta Raya. Los premios a los que se hacen acreedores, el primer puesto, son diploma, trofeo, vale de consumo para 8 personas en Papachos, beca para estudiar música en la Academia Tempo, además de 2.000 nuevos soles. Muy bien, felicitaciones. El aplauso para el primer puesto, por favor. Muy bien. Señoras y señores, en representación de los ganadores, hará uso de la palabra Alexandra Lucía Salvatierra Amaya, alumna de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. La recibimos con un fuerte aplauso. Estimadas autoridades de la Municipalidad de Miraflores, representantes y padres de familia del Colegio Carmelitas, profesor de gestión empresarial Carlos Medina y público en general, queremos agradecerles por el premio otorgado a nuestra empresa Manta Raya, la cual demuestra que con mucho esfuerzo y dedicación se pueden lograr grandes cosas. Sin embargo, estamos completamente seguros que todas las empresas aquí presentes se han esforzado y han logrado llegar hasta este punto. Es por eso que pedimos un fuerte aplauso para todos ustedes. No hubiéramos podido lograr esto sin el apoyo de nuestro profesor de gestión Carlos Medina y el grupo Romero por brindarnos asesoría en los talleres virtuales. Finalmente, en nombre de nuestro Colegio Carmelitas, queremos agradecer a la Municipalidad de Miraflores por incentivar a los alumnos de nuestra edad a poder plantearnos métodos para así cumplir y progresar día a día. Muchas gracias. A continuación, señoras y señores, las palabras del doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Estimada Sandra Araujo, a los funcionarios que están presentes, autoridades, directores, profesores, alumnos, padres de familia que nos acompañan el día de hoy, para nosotros esto es un momento muy especial, se ha sentido mucha alegría, emoción, energía propia justamente de algo que nosotros queremos impulsar, que es el emprendimiento, el empezar a hacer cosas. Y ustedes se atrevieron a presentar sus ideas, a desarrollarlas, a plantearlas, y fueron ganando en diferentes momentos, han ido posicionando su empresa, han ido defendiéndola, han ido construyéndola. Y yo estoy seguro que además no ha sido solo el esfuerzo de los que están ahora aquí, sino probablemente de familiares, amigos, personas que han estado alentando a los grupos para que puedan construir su idea, puedan plantearla y puedan manejarla. Pero este es solo el comienzo, el comienzo de una larga carrera de éxito para las personas que están dispuestas a emprender, a emprender sus ideas, a luchar hasta el final para poder alcanzarlas. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. La vida es un emprendimiento constante. Lo que transmitimos con este concurso es una filosofía de vida. Es emprender tu idea, luchar por ella, esforzarte por ella y defenderla. Habrá momentos de celebración, ciertamente, pero ¿saben qué? Siempre hay una oportunidad para volver a competir, para poder volver a competir y quién sabe ganar. Hoy ha sido una linda experiencia. Atesoremos con alegría esa experiencia. La Municipalidad y la Fundación Romero, gracias en realidad a la Fundación Romero que nos ha permitido ir desarrollando este tipo de concursos, esperamos que ustedes también, los padres, puedan apoyar. El Perú va a ser mejor en la medida que aprendamos a emprender, a emprender nuestras ideas, pero trabajando en equipo, trabajando en comunidad. Apuntemos a eso. Espero que esta lección, que todos nos llevamos en el corazón, la podamos llevar siempre toda la vida. Miraflores es eso. Es una gestión que el alcalde Jorge Muñoz impulsa para que todos lo llevemos en el corazón. Muchísimas gracias. En este momento está con nosotros ya el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, que viene precisamente a presentarles su saludo a todos los participantes en el concurso Idea Brillante. Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos todos los presentes. Gracias a esta importante tarde aquí en el auditorio de Miraflores. Lamentablemente por cuestiones de agenda no he podido estar al principio, tengo que regresar a una reunión donde estoy, pero quería darles un abrazo y una felicitación a todos y cada uno de ustedes por la participación en esta muy buena actividad de hacer de sus ideas, ideas de desarrollo y que son parte de la evolución de nuestro país. Qué importante es generar emprendedores y qué importante que los emprendedores sean gente joven y qué importante es que de ahí comiencen a nacer ideas, ideas, trabajos, industrias, posibilidades de desarrollo en general. Tenemos un agradecimiento especial a la Fundación Romero también por el trabajo que se ha realizado y a cada uno de los colegios que se han involucrado en esta participación. La verdad que para nosotros es muy importante el capital humano. Miraflores no solamente son, y lo he dicho en más de una oportunidad, sus espacios, sus lugares, sus malecones, su playa, su mar, su historia, sino la gente y la gente que hace la historia, los lugares, los espacios. Y ustedes, jóvenes, son las personas no del futuro, sino ya son una realidad. Por eso es que es muy importante que estén en contacto con la municipalidad, que estén en contacto con su comunidad en general y que sean los impulsores de una cultura de cambio que tenemos que tener los peruanos. En más de una oportunidad, yo también he mencionado que lo que busca la sociedad es gente buena en la conducción de los distintos niveles de gobierno o gente buena también en la conducción de cualquier tipo de institución. La gente no quiere ver personas que se pelean, no quiere ver personas que no se dedican a su trabajo, sino quiere todo lo contrario, personas dedicadas, gente que sabe que hay que impulsar cualquier responsabilidad que nos toque a nosotros. Fíjense qué importante es eso. Todos nosotros tenemos distintas responsabilidades o niveles de responsabilidades y formamos una comunidad. Es como un equipo. Cuando un equipo, y aprovechando que hoy día tenemos fútbol, cuando un equipo sale a la cancha, el equipo está compuesto de distintos actores, de distintos jugadores. El arquero tiene una importancia, el delantero central tiene una, el mediocampista tiene otra, pero cuando el equipo no funciona, los resultados no se dan. O una orquesta, para salirnos del tema deportivo, cuando alguien desafina, ¿cómo se escucha esa orquesta? Se escucha mal, ¿verdad? Pero cuando todos están coordinados y afinados y ponen lo mejor de sí, la orquesta suena y suena muy bien. Eso es lo que ustedes están haciendo con su trabajo. Esta es una orquesta que suena muy bien. Es una orquesta hecha por jóvenes, emprendedores, miraflorinos, con ganas de sacar adelante a su comunidad, a su país, con lo que están haciendo. Y yo, como alcalde, lo que me queda es decirles a todos ustedes muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese compromiso. Muchísimas gracias por esa fuerza juvenil. Muchísimas gracias por querer hacer las cosas cada vez mejor. Muchísimas gracias por sentirse orgullosos de ser peruanos. Es realmente un mensaje de ustedes, para nosotros, muy importante. Es un mensaje que nos da vida, que nos da esperanza, que nos llena de optimismo respecto del futuro. ¿Cuántas personas muchas veces dicen la rutina es algo que no me da cosas buenas a mí, que me mata, que no tengo esperanza del futuro? Ustedes, los jóvenes, están llamados con esa energía a darnos la esperanza de vida, inclusive las lecciones, en ese sentido, a los mayores. Por eso es que hay que saberlos escuchar a ustedes. Es un reto también. Muchas veces lo hemos conversado con Carlos Contreras. Nosotros tenemos un consejo de adolescentes y también de niños. Y creemos que cuando escuchamos a los adolescentes y a los niños y niñas, estamos incorporando una variable importante a nuestro trabajo. Y es muy importante ello porque es un dinamismo que se genera para tener una sociedad mejor. Reitero mi agradecimiento, mi agradecimiento a los responsables de este gran proyecto y este gran producto. Y nuestro compromiso es seguir trabajando para que el próximo año tengamos nuevos emprendimientos y nuevas cosas que hagan que le demos un dinamismo especial a Miraflores. Veo caras conocidas en el auditorio, gentes con las que hemos tenido en más de una oportunidad contacto por distintas razones o distintas labores que nos unen. Pero lo interesante es que hay cosas recurrentes que siempre nos juntan. Y el mensaje central es que todos estamos comprometidos en el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro distrito, de nuestra querida Lima y de nuestro país. Ese es el gran compromiso que tenemos todos hoy en este auditorio. Muchísimas gracias por su participación. Muy bien, como anunciábamos antes de la llegada del señor alcalde, la ceremonia de premiación del concurso Idea Brillante ha concluido. Gracias a todos los presentes y felicitaciones a los ganadores.